Secretos de los Famosos Viuda de José José sale con bolsa en la cabeza a la calle. Desde el momento en que se confirmó la muerte de José José, varias acciones de Sara Salazar y su hija, Sarita Sosa, han dado mucho de qué hablar a los seguidores del cantante, como que madre e hija supuestamente no respetaron la última voluntad del cantante y lo incineraron o bien que al día siguiente de anunciar la muerte de José José, Sarita otorgó dos entrevistas a televisoras estadounidenses, mientras José Joel y Marisol, sus hermanos mayores, no paraban de buscarla. Ahora, un nuevo comportamiento extraño se ha producido en la viuda del cantante, quien, a tan solo unos días de los funerales celebrados en Miami, fue captada en video al salir de su casa para tirar la basura, solo que en vez de mostrar su cara, se dejó ver con una gran bolsa de papel en la cabeza para no ser reconocida. En el video presentado por el programa Ventaneando, Sara Salazar aparece caminando de un lado a otro con dos botes de basura y en una actitud desorientada, mientras porta una bolsa de papel en la cara a la que hizo unos agujeros para poder ver. Sin embargo, debido a que se la colocaba mal, tuvo que alzarla en varias ocasiones, lo que revelaba su verdadera identidad. Sara Salazar jaló los botes de basura, uno de ellos hasta la entrada de su casa, para usarlo como escudo y, tras dejarlo allí, se dirigió a su casa y ya no volvió a salir durante el día. Se sospecha que la forma torpe en que la viuda del príncipe de la canción camina pudiera ser una de las secuelas que enfrenta luego del derrame cerebral que sufrió hace varios años y que, de hecho, le impidió en varias ocasiones viajar a México para visitar a José José. En tanto, y de acuerdo con las declaraciones de su hija, Sarita, Sara Salazar aún no ha decidido en qué lugar será colocada la mitad de las cenizas del artista. Eso es lo que estamos tratando de ver ahorita. Obviamente, queremos un lugar específico, pero estoy dejando que mi mamá decida exactamente dónde. Declaró la hija menor de José José al programa Suelta la Sopa. Sarita Sosa también dijo que no se arrepiente de haber cremado el cuerpo de José José, aun cuando se ha dicho que la voluntad del intérprete era ser sepultado. No, yo lo que hice fue la voluntad de mi papá y la voluntad de mi mamá. Dijo Sarita Sosa. ¿Qué opinas de la actitud de la viuda de José José, Sara Salazar? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!